Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Solemnidad de la Santísima Trinidad Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Dios verdadero, que es uno solo en tres personas Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Dios verdadero Que es uno solo en tres personas Vengan, adorémoslo Igno Uno es amor Y tres son los amados Bajo el techo del alma trasladados Que le son huertos, montes y collados Y es sueño lo demás Una es la luz Y tres los resplandores Una la llama viva en tres ardores Que consumen el alma en sus fulgores Y es sueño lo demás Tres los hermosos son Y una hermosura Sola en que el alma abreva más dulzura Cuanto más se remonta en la espesura Y es sueño lo demás Amén Salmo 8 Antífona Sé nuestra ayuda Dios único y todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Señor dueño nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra Ensalsaste tu majestad sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza contra tus enemigos Para reprimir al adversario y al rebelde Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas que has creado Qué es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste bajo sus pies Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas por las aguas Señor dueño nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sé nuestra ayuda Dios único y todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Salmo 32 Primera parte Antífona Tú, oh Trinidad Eres santa El Padre es amor El Hijo es gracia El Espíritu Santo es comunión Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza De los buenos Dad gracias al Señor Con la cítara Tocad en su honor El arpa de diez cuerdas Cantadle un cántico nuevo Acompañando vuestra música Con aclamaciones Que la palabra del Señor Es sincera Y todas sus acciones Son leales Él ama la justicia Y el derecho Y su misericordia Llena la tierra La palabra del Señor El Señor hizo el cielo El aliento de su boca Sus ejércitos Encierra en un odre Las aguas marinas Mete en un depósito El océano Tema al Señor La tierra entera Tiemblen ante Él Los habitantes del orbe Porque Él lo dijo Y existió Él lo mandó Y surgió El Señor Deshace los planes De las naciones Frustra los proyectos De los pueblos Pero el plan del Señor Subsiste por siempre Los proyectos de su corazón De edad en edad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú, oh Trinidad Eres santa El Padre es amor El Hijo es gracia El Espíritu Santo Es comunión Salmo 32 Segunda parte Antífona Tú, oh Trinidad Eres santa El Padre es fuente de verdad El Hijo es la verdad El Espíritu Santo Es también la verdad Dichosa la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió Como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Desde su morada Observa a todos los habitantes De la tierra Él modeló cada corazón Y comprende todas sus acciones No vence el Rey Por su gran ejército No escapa el soldado Por su mucha fuerza Nada vale en sus caballos Para la victoria Ni por su gran ejército Se salva Los ojos del Señor Están puestos en sus fieles En los que esperan En su misericordia Para librar sus vidas De la muerte Y reanimarlos En tiempo de hambre Nosotros esperamos En el Señor Él es nuestro auxilio Y escudo Con Él se alegra Nuestro corazón En su santo nombre Confiamos Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú, oh Trinidad Eres santa El Padre Es fuente de verdad El Hijo Es la verdad El Espíritu Santo Es también la verdad Versículo La palabra del Señor Hizo el cielo Y el aliento De su boca Sus ejércitos Primera lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 2 El gran misterio Del designio de Dios Cuando vine a vosotros Hermanos A anunciaros El testimonio de Dios No lo hice Con sublime Elocuencia Ni sabiduría Pues nunca Entre vosotros Me precié De saber cosa alguna Sino a Jesucristo Y este crucificado Me presenté A vosotros Débil Y temeroso Mi palabra Y mi predicación No fue con persuasiva Sabiduría humana Sino en la manifestación Y el poder Del Espíritu Para que vuestra fe No se apoye En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Sin embargo Hablamos Entre los perfectos Una sabiduría Que no es De este mundo Ni de los príncipes De este siglo Que quedan desvanecidos Sino que enseñamos Una sabiduría divina Misteriosa Escondida Predestinada por Dios Antes de los siglos Para nuestra gloria Que no conoció Ninguno De los príncipes De este siglo Pues si lo hubieran conocido Nunca hubieran crucificado Al Señor de la gloria Pero según está escrito Ni el ojo vio Ni el oído oyó Ni vino a la mente Del hombre Lo que Dios Ha preparado Para los que le aman Pero a nosotros Nos lo ha revelado Por su espíritu Y el espíritu Todo lo penetra Hasta la profundidad De Dios En efecto Que hombre Conoce lo íntimo Del hombre Sino el espíritu Del hombre Que está en él Del mismo modo Nadie conoce Lo íntimo de Dios Sino el espíritu De Dios Y nosotros No hemos recibido El espíritu Del mundo Sino el espíritu Que viene de Dios Para conocer Las gracias Que Dios Nos ha otorgado De las cuales También hablamos No con palabras Aprendidas De la sabiduría Humana Sino Aprendidas Del espíritu Expresando Realidades espirituales En términos Espirituales El hombre Naturalmente No capta Las cosas Del espíritu De Dios Son necedad Para él Y no las puede Entender Pues solo el espíritu Puede juzgarlas En cambio El hombre espiritual Lo juzga todo Y a él Nadie puede juzgarlo Porque ¿Quién conoció El pensamiento Del señor Para instruirle? Pero nosotros Poseemos El pensamiento De Cristo Responsorio breve El Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De la gloria Quiera concedernos El don De sabiduría Y de revelación Para que lleguemos Al pleno conocimiento De él E iluminados Así Los ojos De nuestra mente Conozcamos Cuál es la esperanza A que nos ha llamado Y cuál es la riqueza De gloria Otorgadas por él Como herencia A su pueblo santo Y nosotros No hemos recibido El espíritu del mundo Sino el espíritu Que viene de Dios Para que conozcamos Cuál es la esperanza A que nos ha llamado Y cuál es la riqueza De gloria Otorgadas por él Como herencia A su pueblo santo Segunda lectura De las cartas De San Atanasio Obispo Luz Resplandor Y gracia En la Trinidad Y por la Trinidad Siempre resultará Provechoso Esforzarse En profundizar El contenido De la antigua tradición De la doctrina Y la fe De la iglesia católica Tal como el Señor Nos la entregó Tal como la predicaron Los apóstoles Y la conservaron Los santos padres En ella Efectivamente Está fundamentada La iglesia De manera que Todo aquel Que se aparta De esta fe Deja de ser cristiano Y ya no merece El nombre de tal Existe pues Una Trinidad Santa y perfecta De la cual se afirma Que es Dios En el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Que no tiene mezclado Ningún elemento Extraño O externo Que no se compone De uno que crea Y de otro Que es creado Sino que toda ella Es creadora Es consistente Por naturaleza Y su actividad Es única El Padre Hace todas las cosas A través del que es Su palabra En el Espíritu Santo De esta manera Queda a salvo La unidad De la Santa Trinidad Así En la iglesia Se predica Un solo Dios Que lo trasciende todo Y lo penetra todo Y lo invade todo Lo trasciende todo En cuanto Padre Principio Y fuente Lo penetra todo Por su palabra Lo invade todo En el Espíritu Santo San Pablo Hablando a los Corintios Acerca de los dones Del Espíritu Lo reduce todo Al único Dios Padre Como al origen De todo Con estas palabras Hay diversidad Hay diversidad de dones Pero un mismo Espíritu Hay diversidad De servicios Pero un mismo Señor Y hay diversidad De funciones Pero un mismo Dios Que obra todo En todos El Padre Es quien da Por mediación De aquel Que es su palabra Lo que el Espíritu Distribuye a cada uno Porque todo Lo que es del Padre Es también del Hijo Por eso Todo lo que da el Hijo En el Espíritu Es realmente don Del Padre De manera semejante Cuando el Espíritu Está en nosotros Lo está también La palabra De quien recibimos El Espíritu Y en la palabra Está también El Padre Realizándose así Aquellas palabras El Padre Y yo Vendremos a fijar En él Nuestra morada Porque donde está La luz Allí también Está el resplandor Y donde está El resplandor Allí está también Su eficiencia Y su gracia Esplendorosa Es lo que nos enseña El mismo Pablo En su segunda carta A los Corintios Cuando dice La gracia de Jesucristo El Señor El amor de Dios Y la participación Del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Porque toda Gracia o don Que se nos da En la Trinidad Se nos da Por el Padre A través del Hijo En el Espíritu Santo Pues así Como la gracia Se nos da Por el Padre A través del Hijo Así también No podemos Recibir ningún don Si no es En el Espíritu Santo Ya que hechos Partícipes del mismo Poseemos el amor Del Padre La gracia del Hijo Y la participación De este Espíritu Responsorio Breve Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo Con himnos Por los siglos Bendito sea el Señor En la bóveda Del cielo Alabado Y glorioso Por los siglos Ensalcémoslo Con himnos Por los siglos Higno final Señor Dios eterno Alegres te cantamos A ti Nuestra alabanza A ti Padre del cielo Te aclama La creación Postrados Ante ti Los ángeles Te adoran Y cantan Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra De tu gloria A ti Señor Te alaba El coro celestial De los apóstoles La multitud De los profetas Te enaltece Y el ejército glorioso De los mártires Te aclama A ti La santa iglesia Por todos los confines Extendida Con júbilo Te adora Y canta Tu grandeza Padre Infinitamente santo Hijo eterno Unigénito De Dios Santo espíritu De amor Y de consuelo Oh Cristo Tú eres el rey De la gloria Tú el hijo Y palabra del padre Tú el rey De toda la creación Tú para salvar Al hombre Tomaste la condición De esclavo En el seno De una virgen Tú destruiste La muerte Y abriste A los creyentes Las puertas De la gloria Tú vives ahora Inmortal y glorioso En el reino Del padre Tú vendrás Algún día Como juez universal Muéstrate pues Amigo y defensor De los hombres Que salvaste Y recibelos Por siempre Allá en tu reino Con tus santos Y elegidos Salva a tu pueblo Señor Y bendice a tu heredad Sé su pastor Y guíalos Por siempre Día tras día Te bendeciremos Y alabaremos Tu nombre Por siempre Jamás Dígnate Señor Guardarnos De pecado En este día Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti A ti Señor Me acojo No quede yo Nunca defraudado Oración Dios Padre Que has enviado al mundo La palabra de verdad Y el espíritu De santificación Para revelar a los hombres Tu misterio admirable Concédenos Que al profesar La fe verdadera Reconozcamos La gloria De la eterna Trinidad Y adoremos La unidad De tu majestad Omnipotente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén